A ver, supuestamente este cartero es el peor del mundo, no entiendo por qué, pero es el peor Uy, desde ahí ya empezamos mal Se pasa No puedo creerlo, no puedo creerlo Se va a llevar la caja Se le va a llevar la caja No le quiere dar la bendita caja Y se la llevó Mal, 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 mal A ver, vamos a ver qué hace esta persona Porque yo estaría súper molesto Oh Oh Oh, no puede ser Se jodió El cartero se jodió Ya no puede Ni siquiera puede con su vida Se va a estar preguntando en estos momentos ¿Qué miércoles se está llevando? ¿Qué es lo que pediste? No, no, pero el adres se ha expresado Ok Va a ser que se lo lleve Qué buena lección la acaba de dar Si te ríes irás al infierno Oh por Dios Lo voló Uy No Qué miércoles Uy Ese gato tiene serios problemas De ira Uy Uy Qué lindo perrito Qué lindo perrito No Ok Lindo gatito Qué asco Qué asco Buenísimo 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 Si te ríes tendrás que pasárselo a todos tus contactos Uy Empezamos bien Ouch Ouch No El televisor Uy no No Vamos 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 Ay Qué linda bebé Uy Ese se asustó Los bebés son únicos Le está copiando la mamá Yo ya perdí hace rato Corre, 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 corre El perro también Jajaja